bueno saludos a todos los que están siempre pendientes de mis vídeos en el canal vídeo el salvador miren este es el mercado exo cuartel miren qué bonito está así por toda la orilla al lado fuera y miren qué bonito está el cielo mire ahorita vamos vamos a un lugar vamos a mostrar vamos a mostrarles ahí a dónde está la nueva plaza que han hecho aquí en el salvador aquí por el centro histórico la nueva plaza ya van a ver cuál es muchas gracias a todos los que están pendientes bueno miren aquí en la entrada digamos la principal mercado ex cuartel hasta bueno aquí seguimos aquí seguimos bueno miren para todos allí este es el parque miren el parque que está por aquí parque san jose miren este parque está como unas 34 cuadras de la plaza libertad miren este es el parque san jose miren qué bonito como están las palomitas también aquí este es el parque san jose miren este es el parque san jose miren y este es el parque san jose miren hay que le están dando comida por eso están todas reunidas le están dando comida aquí está el parque San José miren ahí le están dando comida a las palomitas por ahí están todas bueno por aquí vamos miren allá está el estacionamiento Morazán la plaza Morazán ya vamos a llegar gracias por estar pendiente siempre tanto como los que están en los estrenos y también los que después llegan a verlo muchas gracias a todos por sus comentarios por sus likes plaza está descargando miren la coca la coca cola cuando aquí venimos llegando ya a la plaza Morazán miren ahí miren que bonito se ve el cielo a la plaza miren aquí estamos hoy es viernes a ver qué va a haber aquí hoy en la tarde creo que viene con el orquesta con el orquesta ven aquí estamos ven aquí estamos la fuente bueno aquí es la plaza Morazán miren que bonita esta fuente ahí está el teatro es el teatro miren miren que bonito bueno está algo tranquilo a hoy viernes a esta hora de la tarde en el centro de San Salvador hay poca afluencia de personas a pesar que ya es fin de semana casi ya viernes está en la estatua miren va a estar una estatua allá si le está pegando el sol bueno aquí vamos entonces seguimos gracias por estar pendiente siempre siempre de mis videos aquí vamos llegando miren que ya llegamos aquí a la catedral a la propia catedral miren ahí está Joel miren ya está Joel con todo trabajando con todo ¡Gracias! Ahí está con todo, Joel trabajando, miren. Joel. ¿Estamos? Ahí está. Ahí está. Está con todo, trabajando. ¿Las cuatro? Ahí estamos. Ahí está, ahí está. Ahí está con todo, todo el trabajando, miren. Bueno, vamos a ver. Ahí está el palacio, miren. Ella sí es El Salvador. Amén. Aquí venimos llegando ya. La biblioteca. Es la más rara ahora de otro ángulo. Ya van a ver. De otro ángulo. Miren. Miren de este lado. Ahí está. Ahí está, miren la biblioteca. Vamos a ver. Si. Ay, bien, bien. Oh, yo quería dar el caso. Vamos a ver cómo se ve por aquí. vamos seguimos seguimos por aquí está bien tranquilo aquí por el palacio miren que bonito se mira que bonito está el cielo también miren vamos a hacer un pequeño vamos a hacer un pequeño Bueno miren así está el cielo Estamos en la plaza Murazán Catedral La catedral Ahí están tomando fotos Y aquí está el palacio Aquí está el salvador Aquí está el palacio El palacio nacional El salvador Miren este Ya no hay pasada Ibanos a pasar allí pero ya no hay pasada Vamos a ver de por aquí Aquí tiene más vista la biblioteca Miren Vamos a acercarnos por ahí Vamos a ver Bueno ya quitaron una parte aquí miren Están todavía con todo trabajando Están trabajando con todo Están trabajando con todo Bueno Bueno por aquí va a haber gran parqueo miren aparte de que va a estar adentro también Miren ahí van a ver tres entradas las cuatro escaleras de allá Pues ya quitaron una parte de esta miren Pues ya quitaron una parte de esta miren De veras va ahí viene el agua No se ha ido verdad bien pero ya se fue el invierno El temporal que había Pero no se ha fijado que hoy cambió el tiempo esta brisa como ya de diciembre Bueno ya quitaron una parte aquí de esto Ya entre un mes más Un mes más Y aquello lo van a seguir quitando Para allá Sí el otro Lo que sigue Ah Y todo el interior todo adentro ya estuvo Ya estuvo O sea que ahorita están en los detallitos ya Por afuera Ah bueno Ya estuvo terminada la biblioteca miren Los bajos los tiguitas más y ya Abren al público Ey cuando abren al público Cuando inauguren no No este Como le digo este No van a hacer algún No tiene alguna fecha O algo No Yo no le doy cuenta de la fecha Ah Pero si verdad Tienen que estar para Jogando entre todo el público A la otra tienda por ahí Por la cámara Algo así Ah no Bueno fíjense que veníanos Veníanos a este a querer entrar porque quiero mostrarles el otro la otra plaza Pero Pero No hay pasada aquí No hay pasada aquí Vamos a ir a otro lado Y acá si acá si está Últimos detallitos como dicen ahí La biblioteca Vamos a ver por aquí Bueno por aquí vamos Por aquí vamos Y anda con todo la gente rebuscándose Chisperos 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 Bueno aquí es una parte del otro lado miren del palacio Están arreglándolo también al lado por el lado dentro Están remodelando El palacio Ey miren miren Vamos a mostrarles esto Miren que dice allá En este lugar se construye la plaza universitaria La plaza universitaria Quiere ver donde va a estar la plaza Universitaria Quiere saber donde será miren La plaza universitaria Está miren pero a ver donde está este lugar Ah en este lugar Ah en este lugar Allí es Allí al lado atrás Me están construyendo la plaza universitaria Ya sé Allí es Allí adentro Ese es el diseño Allí está el diseño Allí está el diseño al lado de adentro Donde se está construyendo la plaza universitaria Allí está el diseño al lado de adentro Bueno vamos a ver Allí está el diseño al lado de adentro Allí está el diseño al lado de adentro Y es rumbo a la nueva plaza que han hecho La plaza No sé cómo se llama Pero es otra plaza aquí Por ¿Cómo se llama? Por la iglesia del Calvario Ahí está la nueva plaza Bueno aquí venimos Aquí está el mercado sagrado corazón Mira este jefe Del mercado Sagrado corazón Vamos rumbo a la nueva plaza Que han hecho aquí por La iglesia del Calvario Ya van a ver Ya van a ver Ya van a ver Bueno aquí venimos Venimos llegando a la iglesia del Calvario Aquí siempre es El mercado sagrado corazón Aquí está el mercado sagrado Aquí está el mercado sagrado Aquí está el mercado sagrado corazón Aquí está la iglesia del Calvario Aquí está la iglesia del Calvario Aquí está el mercado sagrado corazón Aquí está el mercado sagrado corazón Miren todos estos árboles Miren todos estos árboles Los han sembrado Miren Los han traído Por ejemplo Ese es una ceiba Miren Este es la nueva plaza Miren 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 que bonito está aquí Esta es la nueva plaza Todo esto Todo esto lo han sembrado Todo esto lo han sembrado Lo han hecho Miren este palo de ceiba Una ceiba Miren Hasta la iglesia del Calvario Es la iglesia del Calvario Miren Miren Todo esto lo han sembrado Toda la grama Todo esto Todo esto lo han hecho Miren 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 que bonita está la nueva plaza Miren Este palito está bien bonito No sé de qué Pero está bien verdecito Este sí ya se plantó bien Bien bonito Miren Miren las palmitas ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien Miren Miren esta es la nueva plaza Esta es la nueva plaza Bueno Ahí está Miren La nueva plaza Miren 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 Que bonita está Miren Esta es la iglesia del Calvario. Así que aquí esta, miren que bonito, se ve allá, vamos a ir a ver. Miren la nueva plaza que está por aquí, miren que bonito, allá está la iglesia del Calvario. Miren el Calvario. Bueno, está bien bonita la nueva plaza, miren. Está bien bonita. Está en la nueva plaza. Está bien bonito, miren. Allá está de fondo la iglesia del Calvario. Así que ahí estamos. Muchas gracias por estar siempre pendiente de mis videos. Muchas gracias por estar siempre pendiente de mis videos. No olviden dejar su like, su comentario. Aquí estamos en la nueva plaza de aquí de El Salvador. Para todos los que no se ubican más o menos donde está, digamos que está a cuatro o cinco cuadras desde el Palacio Nacional. Aquí por la iglesia del Calvario, miren. Miren, esa es la iglesia del Calvario, ¿eh? Ahí está la iglesia del Calvario. Miren qué bonito. Ya está en la nueva plaza. Así que gracias a todos por ver siempre mis videos. No olviden dejar su like, sus comentarios. Miren, ¿qué les parece la nueva plaza? Miren, no sé cómo se llama la nueva plaza. Vamos a averiguar ahí cómo se llama. Aquí está frente al mercado también. Está frente al mercado. Aquí está el mercado. Este es el mercado mil. Este es el mercado ahí. Miren qué bonito eso pintado ahí. Así que ahí estamos. Gracias a todos por ver mis videos. Saludos. Cuídense. Bye, bye. Cuídense. Cuídense. Tchau. Gracias por ver el video.